Todavía se ve cuando camú hace crecidas que entra a lugares de la vega como San Antonio, cuando el río entra, después que las aguas bajan, queda ese lodo, se ve. Ve, ese sedimento es que el río por donde quiera que transita y hay arcilla, la convierte en una suspensión coloidal. ¿Qué es una suspensión coloidal? Es una particularidad que tienen las arcillas de simular que se han disuelto cuando están en presencia de agua. Tú tomas un vasito de agua en tu casa ahora, le echas un poco de arcilla, remueles el agua y tú vas a ver que por un largo rato la arcilla desaparece. Y tú puedes pasarlo por el colador del café de tu casa y va a pasar bien, perfectamente. Pero es una simulación de la arcilla. Ella engaña haciendo creer que se disolvió. No, ella se fue a un tamaño tan finamente microscópico que no es visible ante tus ojos. En la medida que ella vuelve al reposo, vuelve y se aglutina, forma grumitos y entonces recupera su estado sólido. Y por eso, ese vaso de agua sucia que tú tomas del río cuando está crecido y lo pones sobre tu mesa, media hora después tú ves como el sedimento se ha acumulado en el fondo. Así se formó el valle de la Vega Real y el valle del Cibao. El río Camún, el río Yacana al norte, el río Yuna, transportando sedimentos. Y cuando el río perdía la velocidad de su corriente, comenzaban los sedimentos a depositarse. Y por eso, en cualquier lugar de la Vega donde tú excavas, encuentra arcilla, arcilla y arcilla. Esa arcilla tiene baja capacidad de carga. Y donde hay arcilla, se recomienda que la altura de los edificios sea relativamente baja para evitar que un edificio muy pesado fuerce a un hundimiento por sobrepasar lo que llamamos la capacidad de carga del suelo, el Q admisible del suelo. El Q admisible de un suelo es cuánta carga, cuánta es el suelo por centímetros cuadrados. Por ejemplo, a Miralba Ruiz, yo le puedo poner sobre sus hombros un bloc que pesa 25 libras y ella lo soporta. Todavía le pongo dos blocs que entre los dos suban 50 libras y ella lo soporta. Pero si le pongo 20 blocs, ya su cuerpo no lo soporta y tiende a caerse. Eso hace el suelo. Mientras al suelo tú le estás poniendo una carga que él la soporta, está ahí. Cuando tú superas la capacidad de carga, el suelo se parte por un aspecto que se llama cortante y la estructura comienza a hundirse. Por eso en ingeniería nunca se permite un asentamiento mayor de una pulgada. Si el asentamiento que tú calculas en el estudio de suelo es mayor de una pulgada, que son 2.5 centímetros o 25 milímetros, tienes que rehacer los cálculos para bajar la carga que tú vas a colocar o aumentar el tamaño de la zapata que tú vas a colocar. Y a veces tiene que hacer una zapata tan grande que termina siendo una platea, que es una loza que cubre el área completa de construcción. Eso es para reducir la carga sobre el suelo y evitar que el suelo falle mientras la obra está en servicio. Por eso en la vega te dicen no es prudente levantar edificaciones de más de tres niveles porque el suelo en la vega es arcilla y la arcilla no tiene alta capacidad de carga. ¿Qué pasa en ese interín cuando la arcilla comienza a fallar y a asentarse? Que tú tienes una composición dual muy diferente. Un suelo que se está comportando de manera flexible y una estructura que se está comportando de manera rígida, cuadrada, que no quiere exceder a ese asentamiento. Fíjate que cuando tú tienes un blog, tú tratas de doblar el blog, el blog no se dobla, mira Alba, él se parte pero no se dobla. Entonces, como este concreto no se puede doblar porque es rígido, no es flexible, él se parte. Y entonces ahí tú comienzas a ver las grietas. Cada grieta que se produce en una edificación es una señal de debilitamiento de la estructura. Comienza a perder capacidad de carga. Si tú ves unas fotos que han circulado en la vega y que han llegado hasta nosotros, el piso estaba agrietado en diferentes lugares en esa edificación que colapsó. Y cualquier especialista en el tema te daba cuenta que son grietas de estrés, de sobrecarga, de sobresfuerzo. Y era una señal de intervenir rápidamente. Siempre que tú veas una grieta en una estructura que no estaba ahí una semana atrás o dos semanas atrás, es una señal de revisa rápidamente el área perimetral y el área de contacto entre el suelo y la estructura para identificar algún problema, porque lo hay. Es decir, él no debe agrietarse, salvo que o tú tengas demasiada carga que no puede aguantar o el suelo se esté asentando por un exceso de carga. Entonces puede ser que el agrietamiento sea solamente la estructura, no porque el suelo esté cediendo. Puede ser porque el suelo esté cediendo y no la estructura, o puede ser por una combinación de ambas cosas. Que el exceso de carga está lastimando los elementos estructurales de soporte, columnas, vigas, y comienza a generar grietas de cortante, que son unas grietas que van a 45 grados, inclinadas. O el suelo se está asentando y comienza a generarse grietas verticales, que tú te das cuenta porque arriba son más anchas que abajo. Entonces cuando tú ves a grieta en una casa, en un edificio, en una escuela, y arriba es más ancho que abajo, es una señal de que el suelo se está asentando y el concreto, buscando equilibrar la estructura, rompe en un lugar, buscando acomodarse a ese efecto de asentamiento del suelo que se está produciendo en el lugar. Ingeniero, finalmente, ¿quiénes son los encargados de evaluar la situación que ocurrió en la mueblería, y en la vega, y cuándo se estarían conociendo los diagnósticos oficiales? Mira, anteriormente sólo hacía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ya tenemos un Ministerio de Vivienda, que era el anterior Instituto Nacional de la Vivienda, que ha subido de jerarquía y ahora tiene en sus manos lo que anteriormente era la dirección de edificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces ya todo lo que son edificaciones entra dentro del alcance de trabajo del Ministerio de Vivienda. Corresponde al Ministerio de Vivienda ir allí y hacer un levantamiento. Primero, tiene que hacer un levantamiento con laidad, radar, aéreo, a baja altura, para ubicar con precisión en tres dimensiones la ubicación de cada bloque. Para mucha gente eso es intrascendente, no representa nada. Pero para una auditoría forense de una estructura colapsada es fundamental, porque dependiendo de dónde está cada pieza y en qué ángulo de inclinación está cada pieza, tú puedes establecer por dónde empezó a caer la estructura. Si cayó del lado derecho, del lado izquierdo, del lado atrás, del lado oeste, oeste, norte, sur, tú comienzas a evaluar. En la forma en que se rompió cada pieza, tú puedes determinar si por ahí estuvo la rotura primaria, o fue secundaria, o fue terciaria. Te lo digo porque lo he tenido que hacer en casos de explosiones que han afectado estructuras, y como el tema ha tenido que ir a los tribunales, me han pedido una auditoría de qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, y ha habido que comenzar a rastrear todo hasta llegar a la causa, dónde se produjo el punto de ignición del fallo. Tú lo puedes rastrear de esa manera. Segundo, tienes que evaluar la integridad del hormigón. Qué tan bueno o qué tan malo estaba el hormigón. Tomar núcleos de ese hormigón y hacer ensayos de compresión simple, para ver cuántos kilogramos por centímetros cuadrados resiste hasta que llega a la rotura. Eso tiene que ser parte de esa auditoría forense. Todo eso se puede hacer entre 7 a 10 días. En el peor de los casos, tú puedes estimar 15 días, asumiendo que el laboratorio se retrase un poco en el proceso de ensayo físico, porque quizás tenga mucho trabajo previo, y tenga que esperar dos o tres días en turno hasta que te hagan las pruebas. Pero toda esa información es fundamental para que entonces el Estado, como ente oficial, le emita a la sociedad un diagnóstico. El diagnóstico no es simplemente para saber qué pasó, sino para aplicar correctivos en lo adelante, para que eso no se repita. Correcto. Porque el problema que tú tienes ahora, mira, Alba, y que lo tengo yo y lo tiene todo el mundo, es cuántas estructuras hay en La Vega, en Bonao, en San Francisco de Macorís, en Santiago, en Navarrete, en Mao, que puedan tener la misma falencia y que puedan verse expuestas a una situación similar. Complica el escenario ahora, mira, Alba. Ponle un terremoto. Ponle un terremoto de magnitud 7, 7.5, que está supuesto a ocurrir en cualquier momento. Si esa estructura se caga o este escenario, imagínate cuántas estructuras van a fallar con un terremoto de magnitud 7 o 7.5 en la escala de Riesel. Quiere decir que ahí es donde el Estado dominicano tiene ahora un compromiso frente a La Vega, frente al Cibao, frente al país, de hacer un levantamiento detallado de todos los elementos estructurales que fueron intervenidos para llevar este edificio al colapso, y que todos los que son responsables, tal y como lo dijo el presidente de la República en el día de ayer, asuman la responsabilidad. Porque aquí hay responsabilidad primaria de parte de quienes tomaron la decisión y que por negligencia provocaron este lamentable accidente que ha generado muertos, heridos, y traumas que van a durar mucho tiempo en el seno de la sociedad de La Vega y en toda la sociedad dominicana. Ingeniero, muchísimas gracias. Como siempre, sus intervenciones muy precisas, muy técnicas, pero también, a la vez, muy aterrizadas para que la población comprenda y entienda la importancia de manejarse dentro de los protocolos y escuchar a los profesionales cuando le dicen eso ahí no se puede. Un placer. Sobre todo que la gente sepa, Miralba, que si va a remodelar su casa, su oficina, su edificio, tiene que buscar profesionales de alto nivel que asuman esta responsabilidad. Y tal y como manda la ley, usted pone una valla en frente de esa remodelación donde usted pone el permiso de autorización que usted tiene de la alcaldía, del Ministerio de Vivienda, el nombre del profesional que está a cargo, el S4 del profesional que está a cargo y el número de colegiatura del CODIA, de ese profesional que está a cargo. La ley manda que se haga así. Excelente, ingeniero, como siempre. Fantástico tenerlos con nosotros. Gracias por la excelente explicación y usted sabe que esta es su casa. Cada vez que quiera venir a visitarnos, siempre los recibimos con los brazos abiertos. Osirio, te levanto. Gracias, Ingeniero. Abrazos para ti y abrazos para Roberto Cabada. Abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.